Un hombre fue ejecutado a balazos cuando se encontraba en un autolavado la tarde del miércoles en el municipio de Escobedo. El ataque ocurrió en el interior de un autolavado, ubicado en el cruce de la avenida Sendero y la carretera Alaredo en la colonia Valle del Canadá, donde según el primer informe, el presunto agresor arribó al lugar a bordo de un auto en color gris y le disparó en varias ocasiones. Tras el ataque a balazos que sufrió el hombre, quien se dijo esperaba a que terminaran el lavado de su auto, acudieron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes informaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Aunque no se informó la identidad del fallecido, se especificó que tendría una edad aproximada a los 50 años, complexión robusta, tez blanca, cabello negro y que vestía una bermuda en color beige. Fuentes extraoficiales señalaron que la víctima presentaba tres impactos por arma de fuego, uno de ellos en la cabeza. Ante lo sucedido, al lugar arribaron autoridades municipales de San Nicolás, quienes realizaron las primeras labores. Por su parte, los agentes ministeriales comenzaron con la indagatoria pertinente en el lugar, donde se entrevistaron a algunos clientes y trabajadores del sitio, quienes mencionaron a las autoridades que el hombre que disparó se trasladaba en un vehículo en color gris. Además, se espera que revisen las cámaras ubicadas en este punto para dar con más datos que se agreguen a la investigación. Con imágenes de Juan Diego Loera, Telediario Leida Estrada.